Bienvenidos amigos una vez más a nuestro segmento de jugos curativos en el que nos encontramos para compartir con ustedes recetas de jugos, de batidos, tips que ayuden a su alimentación y a su bienestar en general. En el día de hoy vamos a estar compartiendo una receta que es muy buena y pueden aprovecharla aquellas personas que sufran algún tipo de desorden de alimentación. Vamos a intentar mezclar y potenciar muchos tipos de nutrientes diferentes como siempre decimos a través de alimentos frescos naturales de origen vegetal que sean para potenciar las defensas y para mejorar el estado de salud que muchas veces se da en estos casos que quizás las defensas están un poquito bajas así que lo que vamos a tratar es de eso de aportar mucha nutrición y además de hacer algo rico de hacer algo vistoso que llame la atención y que realmente dé ganas de probarlo. Por eso tengo acá un juguito ya preparado miren el color ya invita a tomarlo porque es bien fuerte, bien vistoso, es un jugo que preparé de remolacha, bien, lo preparé con la juguera que muchas veces usamos, si no tienen juguera pueden simplemente agregar las remolachas en la licuadora con el resto de los ingredientes. Vamos a llevar esto a la licuadora y también vamos a agregar algunas naranjas, mucha vitamina C, bien, como decíamos reforzar las defensas, también es muy rica la naranja y va a hacer que este juguito nutritivo sea mucho más rico. Si quieren agregarle alguna otra fruta que no sea tan dulce porque ya con la remolacha y la naranja tenemos bastante dulzor en este juguito pueden hacerlo, ¿sí? Y si no simplemente lo que les propongo es como muchas veces hacemos para sumar alimento y sumar más nutrientes a nuestros juguitos es agregar un poco de avena, bien, y también tengo por acá un poquito de nueces, puede ser almendras o puede ser alguna otra semilla, entonces en no tanta cantidad estamos aportando mucha nutrición a nuestro organismo. Si quieren pueden endulzarlo o darle algún sabor con canela, puede ser con vainilla, con jengibre, va a quedar rico también, entonces vamos a servir, miren qué rico que quedó, qué espeso y además muy nutritivo, ténganlo en cuenta, pruébenlo en sus casas y nos vemos chicos entonces en un próximo segmento de jugos curativos.